pues dirigir uno hacia la izquierda cuando va de norte a sur por las Rosales para subir pues al Cerro de la Campana, por ejemplo. Así es, ya a partir de este día ya empezó a operar esta modificación, ya se canceló en el semáforo el tiempo que se tenía para esa vuelta izquierda. El movimiento ahora se va a dar por la Tehuantepec, rodeando el auditorio para salir por la Z Cubillas con semáforo. ¿Por qué se tomó esta decisión el argumento principal, director? Estamos buscando liberar y agilizar la Rosales, el eje Rosales. Entonces, parte de esas modificaciones que requerimos hacer es dar continuidad a la mayor cantidad posible de carriles de norte a sur. Actualmente teníamos dos carriles que en este punto, en Z Cubillas y Rosales de norte a sur, que circulaban de frente, dos carriles de frente y un carril de vuelta izquierda hacia la Cucurpa, hacia el Cerro de la Campana. Y ese carril normalmente se bloqueaba por uno o dos vehículos que podrían girar a la vuelta izquierda. Entonces, revisamos los volúmenes y efectivamente, como todos los que hemos circulado por aquí, sentimos que son muy poquitos. Nos dieron alrededor de 80 vehículos en la hora más cargada y en el resto de las horas sumamente bajo, de 30, de 40 en las otras horas. Entonces, decidimos redireccionar ese movimiento para poder permitir que ahora tres carriles sean los que vayan hacia el sur. Sí, que yo la verdad, las veces que lo ocupe, sentía que hasta estaba obstruyendo o había carros que de pronto, pues yo para querer doblar a la izquierda, sentía uno oía esa sensación de que estaba hasta incorrecta esperando porque se te ponían atrás otros carros y hasta te presionaban como para decir, vas a dar vuelta, me estás deteniendo, yo quiero seguir derecho, etcétera. Entonces, sí, quedaban dos carriles que se dirigían hacia los Rosales, hacia el sur. Entonces, ahora la única manera de dar vuelta, se van a eliminar esos segundos o la flechita que había hacia la izquierda y ya van a estar los semáforos sin esta pausa y son tres carriles hacia el sur, completamente libres. Es correcto, ya están marcados con marcas horizontales, de pintura en el pavimento y ahora ya en lugar de dos, son tres carriles que van a continuar desde la encina. Si tú tomas cualquiera de esos tres carriles desde la encina, vas a poder circular libremente porque en la Cerdán también hicimos una modificación de usar el carril de la derecha solo para vueltas de derecha. Entonces, ya normalmente también por la misma continuidad que había limitada, que tenías que circular por el carril de baja y esperar cada carro que daba vuelta a la derecha, bloqueándote el camión, etcétera. Entonces, separamos esos flujos para permitir ahora que desde la encina hasta la Z, como ya podamos continuar con tres carriles libres. Ok. Esta vuelta estaba, se había puesto desde hace, ¿cuánto tenía funcionando esta operación? Tiene, la vuelta izquierda se tiene muchísimo tiempo, yo creo que desde que se implementó el temáforo tenía ese tiempo. Tenía un tiempo de diecisiete segundos para eso. Diecisiete. Ok. Ahora, si usted quiere ir al Cerro de la Campana, bueno, a la colonia que está ahí o a las casas, habitaciones que están ahí o a donde usted guste, pero dirigirse hacia esta entrada principal que usted ubica, que es el Cerro de la Campana, pues será únicamente, si estás en la Z Cubilla, pues te vas a ir derecho. O bien, si vienes de sur a norte por las Rosales, pues en el lateral, el carril lateral derecho, vas a doblar a la derecha, ¿no? Sí, eso no se modifica. O sea, son las únicas dos opciones para entrar a esa calle. ¿Qué es la calle? ¿Cómo se llama la calle esa principal, director? Pues a la Cucurpe, la que entra. Es la Cucurpe, ¿verdad? Sí. La Cucurpe, es correcto. Ajá, entonces van a ser las únicas dos maneras de ingresar. ¿Va a haber o hay elementos de tránsito? ¿Desde qué hora se hizo esta modificación ya? Sí, nos están, ya amaneció así, nos están apoyando desde las seis de la mañana los oficiales de tránsito. Sí, ¿van a estar hoy, toda la semana, indicando ahí, orientando a las personas, a los conductores, o solamente hoy? Probablemente estén unos días más. No ha sido una situación tan complicada o tan compleja de entender, digamos, como el de Colosio y Reforma. Entonces yo creo que va a ser el periodo muy corto, la misma inercia de la gente propicia, como bien lo mencionas ahorita, en la circulación ese que se usa ese carrito, y más ahora que está señalizado. No faltará quien se quede detenido ahí, esperando que se le aparezca los 17 segundos, eso sí. Eso sí, 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 como en todo, pero es cuestión de unos días para que empiecen a cambiar los patrones, ¿no? Sí, bueno, esto es en este sector, que es la Rosales y Cucurpe, y tuvimos hace unos días ahí comentarios, también una nota de estudiantes que estaban en contra de, usted había dicho o dijo en repetidas ocasiones que ha funcionado pues muy bien esta vuelta de Colosio y Reforma, sin embargo, hemos visto que hay inconformidades de algunos estudiantes de la Universidad de Sonora que se han visto, señalan afectados. ¿Ha tenido algún diálogo o se estima alguna modificación en este punto? Mira, hemos implementado unas modificaciones ahí en los tiempos para hacerlos todavía aún más ágiles. Sí. La queja principal y que nosotros publicamos que el patrón de entrada desde la vuelta inglesa, bueno, la vuelta anticipada para entrar a la Unicom, lo podían hacer circulando recto por el Colosio para entrar por la primera puerta, o si iban a entrar por el Navarrete, pues por la Francisco Salazar, la que va por atrás del gimnasio de la universidad. Sí. Y luego integrarse al Navarrete. Sin embargo, hicieron modificaciones para aprovechar, como está muy holgada el crucero, me permitió hacer modificaciones donde ya el ciclo puede ingresar y hacer ese movimiento. No lo recomiendo como tal porque es cruzar cuatro carriles, pero si fuera muy necesario, pues está esa opción. Y lo pueden, pueden circularlo tranquilamente y revisar. Eso con respecto a ese movimiento. En cuanto a los peatones, no hay ningún inconveniente para transitar por ahí. Cada fase tiene su tiempo en el ciclo del semáforo y las rampas están en excelentes condiciones, con pendientes adecuadas, bien delimitados todos los espacios. Entonces yo creo que es cuestión de... Adaptarse. Irse adaptando, buscar lo que más se te ajuste. Es una vueltecita también, ¿no? Porque a veces hablamos mucho en base a lo que un tercero habla y no nos damos cuenta en realidad de lo que está sucediendo en el punto, ¿no? Nosotros los estamos monitoreando todos los días, dando vueltas. No es mi ruta habitual, sin embargo... La... La... Es pendiente. Sí. Antes de terminar, le comparto por acá algunos comentarios. Me dicen, por el boulevard, buenos días. ¿Por qué Hermosillo y un semáforo en cada esquina? Yo que soy ingeniero, sé que no está bien estructurado lo de los semáforos, así como los de los saltos de cortesía me ha topado o me he topado con unos que tienen, que no tienen razón de ser. Pues que nos diga qué puntos, por ejemplo, para que se haga pues una valoración. Por acá, comentario, los que salen de la Cucurpe no tienen semáforo, preguntan o confirma, no, no sé. Sí, no, ese movimiento está señalizado como prohibido de vuelta izquierda, es solo vuelta derecha. Vuelta derecha, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí, sí. Dice, falta semáforo peatonal en la Reforma y Tamaulipas, frente al Parque del Maestro, los carros no paran y pasan en Zumba, tratando de llegar al semáforo de la Veracruz. También por acá, déjeme ver, hay otro de Sidúe, déjeme ver, por el Luis Encinas, hay un carril para irse derecho y lo agarran para dar vuelta a la izquierda. Es el que nos comentaba ahorita, ¿verdad? Luis Encinas, ¿a qué altura? A ver, creo que es de lo que comentábamos, a ver, ¿en qué altura? Acá nos señalan y luego dice acá, antes había carriles, cuando ampliaron la banqueta, se hicieron a medio carril y ahora con el cambio que hicieron en Lazerdán, se comieron otro carril y ese lo usan los del Banco de México para estacionarse. Aparte, hay muchas rayas pintadas en las Rosales. Aquí no sé exactamente, bueno, a qué se refiere, pero bueno, me ponen este comentario. No ubico, pues, el tema. Ha de ser, es parte de los movimientos que estamos haciendo aquí, que el carril de extrema derecha, el carril de la derecha, es el que se va a... ¿Por el Encinas? No, por la Rosales. Por la Rosales, ajá. Sí, es solo para dar vuelta a la derecha, ¿no? Ok, pues es a eso a lo que se refiere por acá. Pues bueno, acá, ya por último, bueno, este es de Aguadermosillo. A la altura de la Reforma, nos dicen el otro, por el Boulevard Luis Encinas hay un carril para irse derecho y lo agarran para dar vuelta a la izquierda, a la altura de la Reforma. Ah, ok. Ha de ser la vuelta izquierda de Poniente Oriente, que con la obra que está ahí del puente, forman doble carril y sí hay un carril que es para... el carril de alta velocidad que es para ir de frente, que lo han usado para vuelta izquierda. Lo que vamos a hacer ahí es señalizar de manera temporal en lo que dura la obra ese carril, porque sí aumentó la demanda de esa vuelta izquierda. A pesar de que abrimos el camellón en la... creo que es la 14 de abril, abrimos para ingresar hacia la Veracruz, hay algunos que todavía se van de paso y quieren girar ahí en la reforma. Sí, ya ubique, sí es cierto, ya he detectado este problema, ya ahorita estoy aquí revisando y sí. Pues bueno, ahí están, sé que tiene otra entrevista, vamos a ver y bueno, estar recordando al auditorio pues esta vuelta que ya a partir de hoy pues queda prohibida, se elimina en la calle Rosales y Cucurpe. Muchísimas gracias, ingeniero. A la orden, Karina. Un abrazo. Gracias, igualmente.